¿Puede esto sustituir a esto otro? ¿Ha llegado el fin de los telescopios tal y como los conocemos? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. Cada día vemos a más gente que se decide por los equipos astrofotográficos ultracompactos como el Seastar S50, el Baonis Vespera o el Dwarf Lab para dar sus primeros pasos en el mundo de la astrofotografía. Y cada día vemos nuevas y sorprendentes imágenes capturadas con estos mini equipos inteligentes. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Pueden verdaderamente estos equipos desbancar a un equipo astrofotográfico avanzado como este? ¿Ha cambiado para siempre el mundo de la astrofotografía? Vamos a averiguarlo. En primer lugar, quiero dejar claro que ninguna de las marcas que se van a mostrar en este vídeo han colaborado ni han intercedido en él ni en mi opinión. Tampoco he tenido la ocasión de probar ninguno de estos equipos. Mis comentarios se basan única y exclusivamente en mi propia experiencia en el mundo de la astrofotografía y en la comparación de las especificaciones técnicas de cada uno de estos mini equipos inteligentes y las especificaciones técnicas de un equipo astrofotográfico avanzado como los que yo suelo utilizar. Así que dicho esto, ¿puede algo como esto desbancar a esto otro? Recientemente estamos viendo un montón de imágenes realizadas por estos mini telescopios y algunas de ellas son bastante impactantes. Pero ¿qué hay realmente detrás de estas astrofotografías? Vamos a revisar las principales especificaciones técnicas de los modelos más populares del mercado. Es posiblemente uno de los mini telescopios inteligentes más sorprendentes del mercado por su tamaño, por su forma y por las imágenes que puede llegar a generar. Quizás puede pasar desapercibido para un profano en la materia, pero para los que sabemos un poco de qué va esto, ¿cómo puede un aparato tan pequeño conseguir esas ampliaciones en astrofotografía? El Dwarf Lab es algo parecido a un teléfono móvil con la capacidad de realizar seguimiento del cielo nocturno. Pesa solamente 1,2 kilos y según palabras de la marca, el Dwarf Lab sería un aparato válido tanto para astrofotografía de cielo profundo como para fotografía de animales, fauna, aves e incluso para fotografía panorámica de paisaje. Incorpora dos cámaras, una cámara gran angular y una cámara telefoto. Y en el caso de la cámara telefoto, que es la más avanzada que tiene, tiene una apertura de 24 milímetros y 100 milímetros de distancia focal. ¿Y cómo consigue realmente esas ampliaciones en astrofotografía? Pues evidentemente lo consigue con un sensor muy pequeñito que nos aporta un gran factor de recorte. De hecho, la cámara principal monta un sensor Sony IMX 415 de 8 megapíxeles de resolución, media pulgada de tamaño, que nos da una distancia focal equivalente con esos 100 milímetros de distancia focal óptica que tiene la cámara de 675 milímetros. La cámara gran angular, en cambio, es más básica, con solo 2 megapíxeles de resolución y una distancia focal equivalente de 48 milímetros. ¿Y en cuanto al tipo de imágenes que genera? Pues según la marca, genera tanto archivos JPG como archivos RAW. Y dentro de estos RAW nos genera TIFF y FITZ, ambos formatos de archivos perfectamente válidos para realizar cualquier tipo de procesado astrofotográfico, con software como Photoshop o PixInsight. Vamos a seguir ahora con uno de los modelos más populares que hay ahora mismo en el mercado, el Seastar S50 de ZW. Aquí ya tenemos un diseño algo más tradicional, que nos recuerda más a un telescopio. Pero igualmente hablamos de un equipo muy compacto, pequeño y ligero, que pesa solamente 2 kilos y medio. Y que en este caso parece que está más dirigido de una forma exclusiva al mundo de la astrofotografía de cielo profundo, solar y lunar. Aunque la marca también nos indica que tiene algunas prestaciones para fotografía de paisaje y fotografía macro. Vamos a revisar las especificaciones de este dispositivo. Apertura de 50 milímetros y distancia focal de 250 milímetros. En este caso ya estamos duplicando en prestaciones al Dwarf. Lente principal triplete apocromática espaciada por aire. Interesante. Aunque no especifican el tipo de vidrio que monta realmente. Sensor Sony IMX 462. 1944 x 1096 píxeles. 2,1 megapíxeles. Y media pulgada de tamaño. En realidad tiene montado un sensor exactamente del mismo tamaño que el Dwarf, pero en este caso con menos resolución. Esto que en principio puede parecer algo malo, nos indica en realidad que trabaja con píxeles más grandes, que en condiciones de poca luz son más eficientes y por tanto pueden trabajar mejor en este caso en el mundo de la astrofotografía. Por otro lado, el IMX 462 es un sensor sobradamente probado en el mundo de la astrofotografía planetaria con excelentes resultados. Pues bien, atento a este dato. Este sensor IMX 462 junto a los 250 milímetros de distancia focal que tiene el Seastar, nos ofrece una distancia focal equivalente de nada menos que 1.600 milímetros. Y esto nos da respuesta a esas imágenes tan sorprendentes que solemos ver captadas por este aparato, que nos muestran objetos tan pequeños del cielo profundo como son por ejemplo las nebulosas planetarias con un montón de detalles. Cabe destacar que el Seastar S50 implementa de forma interna un filtro Duo Band de banda estrecha en H-Alfa y Oxígeno 3, con el que poder afrontar situaciones de alta contaminación lumínica. Si además le sumamos la facilidad en su manejo, con una interfaz muy similar a la que nos ofrece ASI Air Plus y a sus funcionalidades como captura automática de imágenes, apilamiento automático en la propia interfaz, etc. En realidad el Seastar sería un aparato que podríamos llevarnos prácticamente a cualquier lado y compartir con cualquier persona esa curiosidad por lo que verdaderamente hay ahí arriba. Los modelos Baonis fueron los primeros telescopios inteligentes que empezaron a llegar al mercado cuando prácticamente no se había visto nada de esto. Y a día de hoy siguen siendo los equipos más avanzados y también los más caros. Por ejemplo, prestando atención al modelo Vespera, que es el más parecido al Seastar S50, vemos que cuenta también con una lente de 50 milímetros de apertura y 250 milímetros de distancia focal. Pero en este caso hablamos de una lente cuadruplete apocromática que monta vidrio FPL52. Además, uno de los rasgos más distintivos del Vespera es que monta un sensor Sony IMX 585 con una pulgada de tamaño, 8 megapíxeles de resolución, 3856 x 2180 píxeles. Un sensor que verdaderamente ya empieza a dejar a un lado el mundo de los sensores propios para astrofotografía planetaria, que es lo que encontramos en los otros modelos que hemos revisado, y empieza a adentrarse en el mundo de los sensores propios para astrofotografía de cielo profundo. Este sensor, junto a los 250 milímetros de distancia focal nativa de este telescopio, ya nos da una distancia focal equivalente de unos 800 milímetros. El Vespera también incorpora, en este caso opcionalmente, algunos filtros, como por ejemplo un UHC o un Duo Band. Y su interfaz, al igual que la del Seastar, también nos ofrece una serie de automatizaciones como captura de imágenes, apilado integrado dentro de la aplicación y un modo Pro que nos permite capturar de forma individual lights, darks, flats y vías. Bien, todo hasta aquí tiene muy buena pinta, pero ¿realmente estos equipos son comparables a estos otros? Desde mi punto de vista, estos mini telescopios inteligentes están concebidos y pensados para unas finalidades y para un público totalmente diferentes que aquellos que buscan equipos avanzados para astrofotografía. Es algo parecido a comparar una cámara fotográfica profesional con una cámara de un teléfono móvil. Todos hemos comprobado como las cámaras de los teléfonos móviles han avanzado muchísimo en los últimos años, hasta el punto de que hoy en día llevamos cámaras realmente muy avanzadas en nuestro teléfono. Pero después de todos estos años, una cámara de un teléfono móvil sigue sin igualar las prestaciones de una cámara fotográfica profesional. Y creo que tampoco es su función. El fotógrafo profesional o el que decide llevar encima una cámara fotográfica profesional pretende exprimir y sacar partido de esas prestaciones, mientras que cuando llevamos nuestro teléfono móvil encima no vamos buscando esa profesionalidad en la fotografía. Este tipo de telescopios inteligentes son pequeños, compactos y ligeros. Podemos llevarlos a cualquier sitio. Pero esas aperturas de 40, 50, 60 milímetros en el mejor de los casos no pueden igualar lo que nos puede aportar una apertura de 90, 120 o 150 milímetros. Es una cuestión simplemente física. Por otro lado, los sensores fotográficos. Para poder conseguir grandes ampliaciones con esas distancias focales tan cortas es necesario utilizar sensores muy pequeños. Las prestaciones de estos sensores planetarios tan pequeños no pueden competir con las prestaciones de un sensor APS-C o de un sensor full frame como las que podemos encontrar en las cámaras astrofotográficas para cielo profundo. Mucho menos si hablamos de una cámara astrofotográfica refrigerada. Pero en este vídeo todavía no hemos hablado de la montura. Si te fijas, todos estos minitelescopios inteligentes van montados sobre una montura de tipo acimutal. Es decir, únicamente se mueve arriba y abajo e izquierda-derecha. Estas monturas no son válidas para capturar exposiciones muy largas como las que capturamos en astrofotografía de cielo profundo y tampoco son válidas para realizar apilados de muchas horas de integración. El motivo es sencillo. Al realizar el seguimiento del cielo nocturno en dos ejes, altitud y acimut, se introduce en la imagen un efecto llamado rotación de campo, por el cual toda la imagen va girando en torno a su centro. Para evitar esto necesitamos utilizar una montura de tipo ecuatorial, como las que utilizamos con los equipos avanzados de astrofotografía. ¿Y qué ocurre si implementamos una montura de tipo ecuatorial en uno de estos minitelescopios? Pues que evidentemente ya pierde toda su esencia, incrementando su precio, incrementando su volumen e incrementando su peso. Así que en mi opinión estos minitelescopios están muy bien si tenemos muy claro para qué fines y para qué público están pensados. Por ejemplo, para la realización de astronomía asistida. Imagínate que tienes una casa rural bajo un cielo muy oscuro y quieres realizar una actividad de astronomía para tus huéspedes, en los que puedes montar un minitelescopio de estas características y enseñarles de forma muy sencilla y prácticamente sin conocimientos en astronomía qué es lo que hay encima de sus cabezas cada noche. O imagínate que eres miembro de una asociación astronómica y queréis hacer una comparativa de lo que se puede observar a través de un telescopio y realmente las estructuras y colores que hay en esas nebulosas o en esos objetos que estéis observando. O simplemente si eres aficionado o tienes interés por el mundo de la astronomía quieres introducirte en el mundo de la astrofotografía de una forma muy sencilla y sin grandes pretensiones. Pero si realmente te apasiona la astrofotografía y tu objetivo es ir puliendo tus imágenes y conseguir resultados cada vez mejores está claro que un dispositivo inteligente de este tipo no es lo que necesitas. En este caso necesitas un equipo astrofotográfico avanzado.